Hola a todos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, qué bueno que nos están acompañando en esta edición adicional de Conversando con Bolsap. Yo soy Juan Manuel Olivo, soy el director de promoción y emisoras del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y antes que nada, saludo a nuestro invitado que hoy nos va a estar acompañando en esta conversación, Luis González, CFA, director de inversiones de Franklin Templeton. ¿Cómo estás Luis? Hola Juan Manuel, buenas tardes, buenas tardes a todos, muy gracias por la invitación a la plática. Al contrario, gracias a ti Luis por tu espacio, por tu tiempo y siempre por Franklin acompañarnos a todos los eventos de promoción bursátil. También le doy la bienvenida, por un lado, a todos los usuarios que ya han descargado la aplicación de Bolsap. Ahora en unos minutos les voy a platicar un poco el objetivo de Bolsap, porque también hoy nos acompañan algunos invitados de Franklin y demás personas que tuvieron acceso al registro para que puedan acompañarnos. ¿Cuál es el origen de Bolsap? Lo primero que les quiero platicar es acerca del objetivo de la Bolsa Mexicana de Valores como una institución de constante promoción bursátil. Por un lado, como ustedes bien saben, el mercado de valores busca de alguna manera que cada vez tengamos más empresas y tengamos más inversionistas. Y eso pues se dice fácil desde el punto de vista de una simple ecuación, desde la parte de la teoría, pero la realidad es que el acompañamiento que tenemos por parte de los inversionistas es vital para que nuestro mercado de valores se desarrolle con mayor profundidad. Y en ese sentido, hace un par de años, y prácticamente en COVID lo diseñamos, diseñamos e innovamos en la Bolsa Mexicana de Valores creando una aplicación que es justo Bolsap. Para todas aquellas personas que nos están acompañando en este evento y que aún no han descargado la aplicación, se lo recomendamos. Es totalmente gratuita, la pueden descargar de iOS o de Android. Es una aplicación que prácticamente tiene cuatro grandes componentes. Por un lado, nosotros como Bolsa, de manera constante, subimos mucho contenido en términos de educación financiera. En términos de educación financiera, por ejemplo, subimos en las mañanas un boletín de noticias. También subimos todos los días martes el término financiero de la semana. Tienen acceso a todo nuestro contenido digital, como es nuestro podcast y conexión prácticamente con todos los cursos que tenemos a disposición del público inversionista. Y cursos desde cómo invertir en la Bolsa hasta cursos más sofisticados. Entonces, ese primer componente, buscamos que las personas tengan un acompañamiento bastante cómodo en términos del mundo bursátil. Segundo componente de Bolsap, las operadoras de fondos. Muchos de nuestros primeros pasos como inversionista justo obedece abrir un contrato con un fondo de inversión. Y de la mano de las operadoras que están registrando sus precios y acompañándonos en la Bolsa, lo estamos haciendo para que podamos acompañarles en la información totalmente gratuita. El tercer componente importante son las propias emisoras, las empresas. Les contaba hace unos minutos que prácticamente esto es una ecuación de dos partes. Por un lado, más empresas y más inversionistas. Bueno, las empresas que hoy en día cotizan en la Bolsa con acciones, con fibras, tienen un espacio en la aplicación para que puedan subir su contenido de manera periódica. Y lo están haciendo prácticamente publicaciones que están subiendo 100% digital y tienen casi 2,000 vistas, 2,000 publicaciones. Entonces, eso es algo que también nos ha gustado mucho. Y por último, las propias casas de Bolsa. Para que ustedes puedan invertir en la Bolsa, lo primero que hay que hacer es acercarse con una casa de Bolsa, aperturar un contrato de inversión. Y que puedan definir su perfil como inversionista para empezar a invertir. Bueno, este último componente en Bolsa también lo pueden encontrar con las casas de Bolsa. Pueden encontrar los montos mínimos para aperturar su contrato de inversión. Cuáles son las comisiones. Inclusive, hay una modalidad para que directamente puedan ser contactados por alguna casa de Bolsa. Entonces, prácticamente esa es la intención de Bolsa. Como les platicaba, estamos creando una comunidad 100% digital enfocado en el mercado de valores mexicano. Y precisamente para crear esa comunidad y mucho apoyando de esta primer componente que les decía, la parte de la educación y la cultura financiera en nuestro país, hacemos este tipo de pláticas llamadas Conversando con Bolsa. El día de hoy, con Luis, tendremos una charla donde prácticamente vamos a estar de manera constante y periódica platicando de ciertos temas importantes para que los puedan considerar en su inversión. Les invito a que nos vayan haciendo preguntas. Algunas de ellas las podemos ir contestando durante la plática con Luis y algunas otras preguntas las dejaremos al final. Pero importante que esto sea una charla para que también ustedes puedan preguntarnos cualquier tema. Algunas preguntas seguramente Luis va a ser el experto que nos platique. Si hay alguna pregunta que quieran hacer a nivel Bolsa o mercado, con mucho gusto las puedo responder. Pero al final del día es una conversación, como su nombre lo dice. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, les invito a que nos acompañen prácticamente hasta el final de esta charla. Al final, vamos a enseñarles un QR, unas preguntas que hemos preparado para ustedes. Mucho del contenido de lo que hoy seguramente van a escuchar son la materia prima para poder contestar estas preguntas, esta trivia. Y al final, les vamos a contactar a las personas que contesten correctamente nuestras preguntas, las primeras tres. Y esto lo haremos al final. Y también les vamos a invitar prácticamente para nuestras siguientes charlas, porque tenemos un par de pláticas más de conversando con Bolsa durante este mes, durante septiembre. Pues sin más preámbulo, pues prácticamente vamos a empezar esta charla contigo, Luis. De nuevo, muchas gracias por estar acompañándonos. Y si te parece bien, Luis, ¿por qué no? Platícanos en términos de los inversionistas. ¿A qué se enfrentan los inversionistas en los próximos meses o años en nuestro país? Ah, perdón. Perdón, estaba en mute. Pues bueno, a ver. Creo que no solo en México, sino en todos lados, estamos ante un entorno bien complejo, ¿no? Un entorno en donde las cosas han cambiado y han cambiado, bueno, más bien han cambiado y como que todavía no terminamos de dilucidar en qué han cambiado, ¿no? A ver, en economía y en finanzas hay algo que se llama un cambio estructural, ¿no? Un cambio generalmente es un cambio de fondo, es un cambio profundo que viene a cambiar la forma en la que se percibe el mundo, en la que se perciben los modelos económicos, en la que se perciben los modelos financieros. Y acabamos de vivir uno, acabamos de vivir uno y seguimos, digamos que intentando digerirlo, ¿no? Por ahí hay varios analistas que están de acuerdo con esto, pero que en esencia lo que te dicen es, olvídate de la gran crisis financiera, olvídate de los que están un poquito más grandes, olvídate del crack del 87, olvídate de la crisis de México, no. La pandemia y lo que vino a causar la pandemia, la crisis del 2020, es el gran cambio que vamos a vivir durante generaciones, ¿no? Entonces estamos saliendo de algo nuevo, relativamente nuevo, de lo que por lo menos personas que estaban en el sector o que incluso personas vivas no les había tocado, ¿no? La última pandemia fue en 1918, ¿no? Estamos hablando de personas con más de 100 años, ¿no? Que probablemente ya no están trabajando y ya no tienen idea de cómo cambió o va a cambiar el mundo a raíz de lo que vivimos en 2020, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a un cambio de paradigmas, nos enfrentamos a un cambio de visión en el mundo, nos enfrentamos a que las cosas ya no son lo que solían ser, ¿no? Y con eso viene un reajuste en la forma de pensar que nos va a llevar varios años a asimilar y nos va a llevar varios años poder, digamos, que adoptarla en nuestro día a día, ¿no? Todavía seguimos, a pesar de que ya pasaron tres años, todavía seguimos peleándonos con eso que vivimos en 2020. Así, grosso modo que fue lo que vivimos, literal, apagamos la economía y la volvimos a encender. Eso no lo habíamos hecho nunca, ¿no? Nunca se había hecho eso. Había habido recesiones, había habido cracks bursátiles, ¿no? Pero la economía no se había detenido. En 2020 la economía se detuvo, la apagamos y la reiniciamos, ¿no? Y entonces todavía estamos viendo ese impacto que vivimos hace tres años, ¿no? En esa volatilidad, Luis, en gran medida, otra de las variables que más impacto han tenido, y más en el mundo de la inversión, son las tasas de interés. Y por un lado, las tasas de interés, pues prácticamente es el costo del dinero, donde dependerá en gran medida de qué lado de la mesa está sentado, ¿no? Desde el que presta dinero o el que pide prestado. Y eso cambia en gran medida toda la discusión, inclusive las propias valuaciones de las empresas de acciones. ¿Conviene en estas coyunturas de altas tasas de interés pensar en una inversión de corto, mediano o largo plazo? Sí, a ver, las tasas no habían estado tan altas. A ver, hablando particularmente en México. Bueno, vamos a hacerlo en dos etapas. Hablando de Estados Unidos, las tasas no habían estado tan altas en los últimos probablemente 20 años, ¿no? Esto a raíz de la inflación, ¿no? Acuérdense que los bancos centrales lo que hacen es que suben la tasa de interés para controlar la inflación. El problema es que el mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, pues no había tenido inflación en los últimos 40 años, ¿no? De hecho, muchos analistas y muchos economistas habían incluso ya matado a la inflación. La inflación estaba muerta en el mercado desarrollado, ¿no? Resulta que no, resulta que no estaba muerta. Estaba simplemente tomando una larga siesta y ya se levantó, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los bancos desarrollados, los bancos en el mercado desarrollado suban tasas de manera importante. En México no se habían tenido tasas tan altas de largo plazo en prácticamente toda su historia independiente. A ver, en prácticamente toda su historia, ¿no? Y ojo, y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. México había tenido tasas de corto plazo altas, ¿sí? Habíamos visto tasas de 40, de 50, de 60%, pero en instrumentos de 28 días o de 91 días o de un año, ¿no? Pero antes del 2000, antes de la creación de las Afores, las Afores se crearon en el 97, antes de la creación de las Afores, México no tenía un mercado profundo de tasas. Es decir, si el inversionista mexicano quería invertir a largo plazo, se encontraba papeles de un año, de dos años, no más, ¿no? Las Afores dieron lugar a que se pudieran crear en el 2004 la tasa de 10 años, en el 2005 la de 20, en el 2006 la de 30, ¿no? Entonces, cuando digo que no habíamos tenido tasas tan altas de largo plazo en toda la historia, pues no hay que ir muy lejos. Hay que ir al 2006 a la fecha, ¿no? Y del 2006 a la fecha no habíamos visto tasas tan atractivas, ¿no? Y bueno, ya por eso exagero al decir que no se había tenido tasas en toda la historia de México. Bueno, la historia, la historia moderna del país en términos de tasas, pues no, no, no tiene ni 20 años. Pero bueno, entonces, en ese sentido, invertir a largo plazo hoy en México es muy atractivo. Muy atractivo porque tienes tasas altas. México, a comparación de otros países a nivel global, tiene tasas reales muy atractivas. Acuérdense, tasa real es la tasa menos la inflación, ¿no? Es decir, si por ejemplo hoy Banxico tiene su tasa en 11.25, si se espera que en los próximos 12 meses la inflación sea 5%, entonces traes una tasa real del 5 menos 11, del 6.25, ¿no? Eso, esa tasa no la tiene prácticamente nadie. A ver, y cuando digo prácticamente nadie, tendríamos que voltear a ver países un poquito más riesgosos que México, ¿no? Probablemente la tenga Brasil, ¿no? Pero Brasil tiene un riesgo de crédito más alto que México, ¿no? Dentro del mundo, dentro del universo, o sea, dentro de los bonos globales gubernamentales, México es el único país que es investment grade, es decir, que tiene una calificación crediticia atractiva, arriba del triple B menos, y que además te paga una tasa del 6.25, 6.5 real. Nadie tiene eso. Entonces México está en el sweet spot, ¿no? Está en un punto bastante atractivo en términos de inversión, ¿no? Tazas altas, tasas reales atractivas, inflación bajando, estabilidad financiera. Cuando hablo de este tipo de comparativos, ¿no? La verdad es que lo que sucedió en la pandemia, ¿no? La falta de estímulos fiscales fue muy criticada en su momento. Hoy por hoy le estamos sacando buenos réditos a eso, ¿no? Hoy México es el país que menos endeudó en la pandemia, tiene fundamentales, es decir, tiene métricas muy atractivas en relación a otros países. Y aquí es donde me gusta decir que, a ver, no quiero decir que las cosas van perfecto, no, no hay muchas áreas de oportunidad, pero digamos que somos la casa bonita en el barrio, no tan bonito, ¿no? O el menos feo de la fiesta, no el más guapo, porque todavía tenemos muchas áreas de oportunidad, pero somos el menos feo de la fiesta. Entonces la gente quiere bailar con nosotros. Y en ese sentido, pues México se ha vuelto un lugar bastante atractivo para invertir como extranjero y como local. En muchas ocasiones, justo coincido contigo Luis, en muchas ocasiones cuando recibimos quizás a asset managers locales, pues percibimos una visión, pues evidentemente de que las cosas van caminando porque pueden mejorar y a veces nos enfrascamos un poco inclusive en temas sociales, inseguridades, temas políticos, coyunturas muy del tamaño de nuestro país, con una visión muy de nuestro país, lo cual es sano y natural. Pero curioso cuando tenemos visitas de asset managers internacionales aquí en la bolsa, donde en muchas ocasiones nos dicen justo lo que platicas, donde tienen un fondo, tienen una cubeta económica, por llamarlo de alguna manera, y que ese dinero sí o sí hay que invertirlo en mercados emergentes. Cuando nos comparan con otros mercados emergentes y muchos mercados latinoamericanos, México se ve bastante bien. Y basta sin entrar a mucho detalle, pero si vemos inclusive la macro y la política, que yo creo que en gran medida también la política va marcando la pauta para que los capitales lleguen a un país, pues podemos revisar y sin entrar de nuevo a mucho detalle, pero si revisamos un poquito a Argentina, si revisas Ecuador, Colombia, Chile, ya no es lo que era y son tamaños de economías mucho menores a México. Y si nos vamos del otro lado, Turquía, pues creo que se cuenta solo. En su momento Rusia como un mercado emergente, otro ejemplo. Entonces eso en gran medida ha favorecido los capitales que han llegado al país. Ahora, siguiendo el tema de las tasas, Luis nos pregunta Zun sobre cuál es tu pronóstico. Como bien sabemos, ya se escucha que la tasa de referencia ha llegado a ciertos niveles. No sabemos si un máximo, pero parece ser que si no es el máximo se parece o rima a. Y hay una importante expectativa porque eventualmente empecemos ahora justo en el otro ciclo donde las tasas de referencia empiezan a bajar. Quizás no de una manera agresiva, porque tampoco en una junta de gobierno en un trimestre se dan ajustes muy agresivos y creo que podrían descontrolar un poco la economía. Pero se empieza a pensar que quizás en este o en el próximo año se empezará a ver este movimiento. ¿Cuál es tu comentario, Luis? ¿Crees que este nivel de tasa es el máximo? ¿Y cuándo tienen más o menos un pronóstico de que empiecen a bajar? Claro, sí. A ver, pensamos que el 11.25 que tiene Banxico es la tasa terminal, que es la tasa en donde termina el ciclo de alzas. Nosotros creemos y creímos desde que llegamos a esa tasa que vamos a permanecer ahí un rato. El mercado estaba pensando que a lo mejor para noviembre Banxico iba a empezar a bajar tasas. Nosotros no creemos eso, por varias razones. La primera es que la política monetaria aquí en México tiene poco alcance. ¿A qué me refiero? Si la Fed sube su tasa o baja su tasa en Estados Unidos 25 puntos base o medio punto o 1%, tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en Estados Unidos está bancarizada. No tiene que ver con el banco. Si un americano quiere pedir un préstamo, se acerca a un banco y el préstamo y el banco se lo da. Aquí en México no. Aquí en México hay un esfuerzo importante de bancarización por hacer. Somos el país menos bancarizado dentro de la OCDE. Es decir, si hoy el mexicano promedio quiere pedir un préstamo, no va al banco. Lamentablemente no va al banco por varias razones. Uno, porque no confía en el banco. Y dos, porque el banco probablemente no está interesado en prestarle. No, entonces generalmente se utiliza otros mecanismos y son mecanismos más caros. No, mecanismos que te cobran 50, 60, 70 por ciento de tasa. Entonces, eso hace que la política monetaria del Banco Central no sea tan potente como en otros países, que tarde en actuar. Entonces, por ejemplo, de los cinco mecanismos de la política monetaria, es decir, los mecanismos en los que la política monetaria incide en la economía. Está el ahorro, está la inversión, está el crédito. Esos tres primeros implican bancarización. Y por lo tanto, la gente no termina permeando en la economía real o por lo menos tarda más en permear. Y luego tienes otros dos que son la de las expectativas y la del tipo de cambio. Esas no tanto y esas el banco ha hecho un trabajo interesante. Entonces, me desvié para decir que creemos que, dado que la política monetaria en México no tiene un impacto tan fuerte como en otros países, necesitamos ver tasas altas por más tiempo. ¿Para qué? Para que terminen de permear en lo económico. Entonces, dicho eso, nosotros creemos que Banxico podría empezar a bajar tasas febrero o marzo del año que viene, lo que ya le daría cerca de un año en la tasa terminal, 11.25, y lo va a hacer de una manera muy paulatina. Es decir, 11.25, probablemente la baje a 11. Vimos, por ejemplo, el mes pasado un par de bancos centrales que son un poco más agresivos que Banxico. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Chile. Ellos recortaron tasas de medio punto, de 1%. No, Banxico no lo va a hacer. Banxico va a subir, va a bajar tasas de .25 en .25 y nos va a estar señalando que lo va a bajar. Ahora, creo que con eso contesto la pregunta, pero me gustaría utilizar esa pregunta para hacer esta diferencia de largo y mediano plazo. Ahorita, obviamente, todo mundo está muy contento con sus CETES a 11.25, ¿no? Y la gente está tomando decisiones de inversión y de vida creyendo que las tasas de 11.25 van a permanecer así por mucho tiempo. La respuesta es no. La respuesta es que eventualmente el ciclo va a cambiar y las tasas van a ir a la baja. Y los planes que hiciste con tu dinero 11.25 ya no van a ser al 11.25, van a ser al 11 o al 10 o al 9. En ese sentido, si tú tienes un CETES ahorita de un año, pues vas a disfrutar tu tasa de 11.25 por un año, pero después del año se va a acabar. Entonces, hay que buscar siempre estar invertido o una parte a largo plazo. Y hoy por hoy, invertir a largo plazo en México es muy atractivo. Puedes agarrar tasas del 9.5 o 10% a 20 años, no solo a un año, a 20 años. Entonces, no hay que dejarnos deslumbrar por las tasas de corto plazo, que pueden estar altas y muy atractivas. Porque en realidad esa es una decisión de corto plazo, no es una decisión de qué es lo que vas a hacer con mi dinero de aquí a un año. Al año las cosas van a ser bien distintas y te vas a topar con un riesgo que le llamamos el riesgo de reinversión. Es decir, ya me venció mi CETES 11.25 y ahora qué hago con mi dinero. Es un happy problem, no es un problema feliz, pero te vas a topar con tasas más bajas y te vas a topar con que no tomaste la oportunidad de tomar tasas altas cuando pudiste. Entonces, en ese sentido, también atacar el tema de largo plazo y corto plazo. Gracias, Luis. Ahora nos pregunta, en ese mismo sentido, Daniel López, ¿qué se espera para la bolsa una vez que comiencen a bajar las tasas de interés? Y si me permites, Luis, déjame le platico un poquito de ahí lo que los libros nos dirían. Generalmente en los libros te dicen que, imagínate que tienes recursos finitos, tienes un dinero y hay un par de carreteras, siendo muy simplista en el término. Por un lado tienes la renta variable o acciones, fibras, y por el otro lado tienes a la renta fija, donde son prácticamente bonos. Cuando una empresa le pones un precio a las acciones, una de las formas tradicionales para poder ponerle un precio a esa acción o un precio a esa empresa, es cuando mandas los flujos futuros y regresas esos flujos a una cierta tasa. Cuando esa cierta tasa es baja, tasas de interés baja, imaginemos hace algunos años, la evaluación de la empresa o los flujos futuros se van descontando a una tasa baja. Ejemplo, si yo te digo, tengo una empresa que en el año 5 va a generar un millón de pesos, ese millón de pesos lo traigo al día de hoy, del año 5, 4, 3, 2, 1, lo estoy descontando a una tasa. Si la tasa es baja, quizás del millón de pesos que voy a tener en el año 5, al día de hoy son, invento, 900 mil pesos. Mismo ejemplo, pero en coyuntura de tasas altas de interés. Tengo en el año 5 un flujo de un millón de pesos, pero la tasa de interés es alta. Entonces, el descuento que le tengo que aplicar a esos flujos es alto. De nuevo, el millón de pesos en el año 5 lo traigo al año 4, 3, 2, 1, pero como el descuento es más alto, el dinero hoy, 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 no son 900 mil pesos, son, invento, 700 mil pesos. Por lo tanto, típicamente, cuando las tasas de interés son elevadas, las acciones, por lo tanto, las bolsas y los índices tienen un cierto descuento, caen, dicho de otra manera. Y con este ejemplo, respondo tu pregunta, ¿qué va a pasar el día de mañana si las tasas de interés empiezan a disminuir? Tenemos un doble efecto. Recuerda que un motor importante de la bolsa y de la economía, y de lo que hacemos en este edificio que están viendo aquí a mis espaldas, es el financiamiento a través de la deuda, donde los directores de finanzas de las empresas que cotizan en la bolsa, típicamente, cuando hay tasas de interés bajas, quizás tienen un incentivo para poder pedir dinero prestado e invertir. Entonces, ese es un primer efecto que puede ser positivo. Segundo efecto, el tema de la evaluación. Si yo tengo una empresa hoy de acciones que descuento esos flujos futuros y los traigo a una tasa de interés menor, tendería un poco a apreciarse. Y tercer efecto, si ustedes como inversionistas en estas dos carreteras que yo les platico, el premio por invertir en CETES, como nos platicaba Luis, ya no es tan atractivo, ya no está en 11.25 o en 11.60, que está hoy en día CETES, dependiendo del plazo, sino que imaginemos está a 8, a 7 o a 6, pues quizás tienes un incentivo para que saques tu dinero de la renta fija, pensemos en CETES en mi ejemplo, y lo invertamos en otro activo, como pueden ser las acciones. Al demandar acciones, típicamente el precio de la acción se eleva. Entonces, desde la bolsa mexicana de valores no vemos con malos ojos cuando esto que platicaba Luis, quizás para principios del próximo año, empiece a suceder. Y ahora sí, Luis, déjame cambiar un poco el tema, aprovechando las preguntas que nos están mandando por el chat, respecto al tipo de cambio, por ahí nos preguntan si ves viable el escenario de que el tipo de cambio se siga apreciando, a diferencia de lo que ha pasado prácticamente en los últimos días, y que prácticamente sigamos fortaleciendo al peso, ¿lo ves en 16 más menos? Claro, aquí cuando me preguntan niveles de tipo de cambio, siempre bromeo y les digo que lo veo entre 10 y 40, es decir, no les sirve para nada, absolutamente nada lo que les acabo de decir. Y es que el tipo de cambio es una de las variables más complicadas de predecir, prácticamente bancos, casas de bolsa, te están cambiando sus pronósticos de tipo de cambio constantemente, todas las semanas, todos los meses, ¿no? Hace dos años, pues obviamente nadie veía el tipo de cambio en 16 y medio, y lo tocó hace algunos días, ¿no? Entonces, lo que sí nos gusta hacer desde Franklin Templeton no es tanto ver un nivel, no es tanto predecir que el tipo de cambio a cierre de mes o de año va a estar en tal o cual nivel, lo que sí creemos que podemos hacer es ver tendencias, ¿no? Es decir, se podrá apreciar, se podrá depreciar, ¿hasta cuánto? ¿Quién sabe? ¿No? Pero sí hay alguna tendencia, y las tendencias son más fáciles de predecir porque están sujetas a temas macroeconómicos un poquito más amplios que qué va a ser el tipo de cambio hoy o qué va a ser el tipo de cambio mañana, ¿no? Entonces, dicho eso, no tengo un nivel, no tengo un nivel de fin de año. Mi recomendación es que cuando vean un nivel a cierre de año se lo tomen siempre con una pizca de sal, porque va a cambiar, la siguiente semana se los van a cambiar, según lo que haya pasado esa semana, y contestando puntualmente la pregunta, creemos que el tipo de cambio va a estar relativamente fuerte para el resto del año, va a haber probablemente una depreciación como la que hemos visto en los últimos días, pero sí un tipo de cambio probablemente abajo de 18 el resto del año, para después, en 2024, ver esa, ver una depreciación un poquito más ordenada, idealmente va a ser una depreciación ordenada, hacia niveles un poquito más normales, donde normales son 19, 19 y medios. ¿Por qué? Hoy la economía no se ha ralentizado, ¿no? Seguimos viendo, seguimos viendo mucho flujo de dólares entrando al país, ¿no? Vía remesas, vía inversión, ¿no? Entonces todavía hay mucho sobrante de dólares en la economía. El año que viene probablemente no, porque probablemente el año que venga, venga con una desaceleración, una desaceleración pues va a hacer que remesas caigan, va a hacer que inversión caiga, y eso va, y además vas a tener este efecto de la FED manteniendo tasas, mientras que Banxico empieza a reducir, ¿no? Entonces este diferencial de tasas entre los dos países, pues va a volver menos atractiva la renta fija mexicana, y probablemente veamos salidas de capitales de, de, de que están invertidos en México, ¿no? Y todo eso te habla de, o te da la pauta de que el tipo de cambio podría depreciarse para cierre, digo, para, para inicios o durante el 2024. Entonces, sumarizando un poquito es, estabilidad, cierta estabilidad, tipo de cambio todavía fuerte, y fuerte en relación a inicios del año, ¿no? Acuérdense que el año lo empezamos como en 19 y medio, entonces tener un tipo de cambio hoy por hoy, 17 y medio, 18, pues te habla de un año de fortaleza de tipo de cambio, entonces un tipo de cambio fuerte para cierre de año, mientras un tipo de cambio ya depreciándose conforme vaya avanzando el 2024. Seguimos en tipo de cambio. Luis, una pregunta que nos hace Cristina, un poco más técnica, si nos lo puedes explicar con peras y manzanas, te lo voy a agradecer. Tras el anuncio de la Comisión de Cambios de Banxico sobre la disminución del programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional, ¿cuál es su perspectiva sobre el efecto que habrá sobre el tipo de cambio, en particular sobre la apreciación o depreciación del peso? Claro, a ver, eso definitivamente ayuda a que el peso no se mantenga fuerte, digamos que es una señal del banco, una señal de Banxico de que el tipo de cambio tan fuerte no es positivo y busca en cierta manera empezar a generar ese deslizo, esa depreciación. Ojo, México al final del día es un país exportador, entonces para que nuestras mercancías se vuelvan atractivas a nivel global, necesitamos un tipo de cambio competitivo, no un tipo de cambio caro, ¿no? Mismo caso para el banco, el banco, acuérdense que los activos, el banco del Banxico, acuérdense que Banxico, sus activos principales están dolarizados, entonces hoy por hoy el banco se está perdiendo en términos de evaluación, está perdiendo dinero, a Banxico tampoco le conviene un tipo de cambio fuerte, al gobierno tampoco le conviene un tipo de cambio fuerte, a ver, le conviene para temas mediáticos, ¿no? Decir que el tipo de cambio fuerte es, no sé por qué, es sinónimo de que las cosas están saliendo bien, eso no necesariamente es cierto, pero un tipo de cambio fuerte no le conviene en términos presupuestales al gobierno, el gobierno pierde dinero conforme el tipo de cambio se va apreciando. Entonces, creo que es un primer paso hacia una depreciación desordenada del tipo de cambio, no desordenada, perdón, una depreciación ordenada del tipo de cambio, que es lo que está buscando Banxico, ¿no? Banxico al final del día, si el tipo de cambio se deprecia y lo hace de manera ordenada, creo que ganamos casi todos, ¿no? Ya platicamos un poco de inflación, tasas, tipo de cambio, Luis, ahora platicamos un poco de índices accionarios, bursátiles, la bolsa, nos preguntan, ¿dónde ves al IPC en el futuro, en los próximos años? A ver, en corto plazo, no hacemos pronósticos puntuales, y aquí me gustaría entrar con un ejemplo y que apunta a la idea de largo plazo. Generalmente, cuando hablamos de nuestra propia vida, tenemos mucha certeza de lo que va a pasar mañana o la siguiente hora, pero muy poca certeza de lo que va a pasar los siguientes 20 años. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer dentro de una hora? Pues probablemente ya se va a haber acabado este evento y van a estar saliendo de trabajar, o sea, tienen cierta certeza de qué es lo que va a pasar la siguiente media hora, la siguiente hora, probablemente mañana, probablemente el fin de semana, los que tienen plan para el fin de semana, pues tienen una idea un poco clara de qué es lo que van a hacer. Si les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer dentro de 20 años? La respuesta es prácticamente no tengo idea, ¿no? O sea, uno tiene una carrera, un camino de vida, hacia dónde quieren llegar, pero pueden pasar tantas cosas los siguientes 20 años que la verdad es que no tienes idea de dónde vas a estar en 20 años. En el mundo de las inversiones es al revés, es completamente al revés. ¿Qué va a ser la bolsa en los siguientes cinco minutos? No tengo idea. ¿Puede subir? ¿Puede bajar? No sé. ¿Qué va a ser la cosa? ¿Qué va a ser la bolsa mañana? Es un volado, puede subir o puede bajar. ¿Qué va a ser la bolsa en los próximos 20 años? Probablemente subir, ¿no? Y eso es, históricamente así es, las cosas tienden a subir en el largo plazo. Bolsas, portafolios, ¿no? Los que esperan suficiente en el largo plazo puedes tener la certeza casi segura o con una probabilidad casi cierta de que vas a rever rendimientos buenos en el largo plazo. Entonces, ¿qué va a ser la bolsa mañana? No sé. ¿Qué va a ser la bolsa en un mes? No tengo idea. ¿Qué va a ser la bolsa en cinco o diez años? Subir. Ahora, vámonos un pasito para atrás, Luis. Vamos a hablar un poco ya de inversión y voy a aprovechar en la siguiente pregunta, no ahorita, la que nos manda Orlando. Fernando, ¿qué le recomendarías para dar esos primeros pasos como inversionista y qué opinas sobre el manejo de tu portafolio? Hacerlo de manera discrecional, no discrecional, es decir, que cada persona inversionista sea responsable de tomar las decisiones o delegarlo a un tercero. Pues mira, depende. Y generalmente aquí doy la antirrecomendación. Es una recomendación que nadie les va a dar y que siempre que les doy se ríen y se espantan. Pero necesito que me sigan en el argumento. Si son jóvenes y tienen poco capital, jueguen, no diversifiquen. Y eso nunca se lo va a decir nadie. No diversifiquen, nunca se lo va a decir absolutamente nadie. No, pero a ver, si tienen poco capital y son jóvenes. Jueguen a la bolsa, apuesten a la bolsa, no inviertan, jueguen y apuesten, porque eso les va a dar una idea de cuál es su tolerancia al riesgo. No, si pones los cinco mil pesos que tienen en su cuenta, los ponen en una sola acción y esa acción pierde 20 por ciento y ustedes no pueden dormir, entonces probablemente este juego o este nivel de riesgo no es el adecuado para ustedes. Si sí, entonces son capaces de obtener un o de tener cierto nivel de riesgo más alto que el promedio. Ojo, esto es muy al inicio y con poco capital. Obviamente, cuando ya tienen un capital, cuando ya están sentados en un patrimonio, ahí sí no hagan eso, ahí sí diversifiquen, probablemente busquen asesoría, pero sabiendo ya qué nivel de riesgo están dispuestos a aceptar, cuánto estómago tienen para los movimientos de mercado. Eso generalmente nadie te lo enseña. Generalmente llegas con un asesor y te dice, a ver, mira, tengo este portafolio que te puede dar esto y además que tiene una desviación estándar, un riesgo del 10 por ciento. A ver, ¿qué es un riesgo del 10 por ciento? Tú como inversionista, como abogado, como maestro, como ingeniero, como lo que sea, no tienes idea de qué es una, o de cómo se siente una volatilidad del 10 por ciento. No tienes idea de cómo se siente. No tienes idea de ver bajar la bolsa un 5 por ciento un día. ¿Qué vas a sentir? Eso no lo sabes hasta que lo experimentas. Entonces, si tienes poco capital y eres joven, busca experimentar esas cosas para conocerte a ti mismo y ver qué es lo que se siente. Cuando ya tengas un patrimonio, cuando ya tengas dinero en el banco, entonces sí busca asesoría, sí busca acercarte con gente que sabe del mercado, que se dedica al mercado y busca diversificar. No, ojo, un abogado, un ingeniero, un maestro, una psicóloga, no tiene por qué tener idea del mercado. Hay gente que nos dedicamos 8, 10, 12 horas diarias a eso y entonces tenemos una idea un poco más profunda de qué es lo que podemos hacer. Y aún así, no necesariamente se toman decisiones correctas. Porque al final del día, a ver, al final del día el mercado es un ambiente en donde hay muchas personas y está regido por el azar. Entonces, no solo es tomar buenas decisiones de inversión, sino además tomar las buenas decisiones y tener suerte. Cosa que, a ver, a la suerte se le puede educar, cosa que un buen administrador de inversiones es capaz de hacer. Entonces, un administrador de inversiones tiene la capacidad de generar mejores resultados que una persona que no tiene idea. Entonces, bueno, eso. Conócete a ti mismo como inversionista con poco dinero y ya después aplica todas las reglas de inversión que te enseñan en la escuela y en los cursos. Diversifica, busca asesoría, otras cosas. Pero lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Saber que puedes aguantar vaivenes del mercado importantes que puedes dormir por las noches o que es lo que no te deja dormir por las noches. Y eso creo que es un consejo que casi nadie te da, que va en contra de todos los libros de texto, pero que creo que es importantísimo hacer cuando estás empezando a invertir. Conocer tu capacidad de tolerar el riesgo. Y generalmente en bolsa ubican como un activo riesgoso, pero también hay que comentar que hay de niveles de riesgo. O sea, dentro del universo de invertir en empresas de acciones o fibras o renta fija, hay niveles de riesgo distinto. Por ejemplo, empiezo por la última parte, la renta fija o la deuda. Cuando ustedes ven que alguna empresa emite algún bono, prácticamente es semejante a pedir dinero prestado. La gran diferencia es que son empresas que para ir al mercado de valores, para ir a la bolsa, emitieron ese certificado bursátil, ese bono. Y muchos de nosotros le prestamos ese dinero a la empresa. Así como los CETES, que ya nos platicaba Luis, es prestarle dinero al gobierno, a las propias empresas, y son empresas que todos ubicamos, que todos, me atrevo a decir, consumimos sus productos o servicios, le estamos prestando dinero a esa empresa. Pero hay un documento importante que se llama la calificación crediticia, las agencias calificadoras. Seguramente muchos de ustedes ubican las películas o hay un documental de la crisis del 2008 que se llama Inside Job. Y hay una parte importante de ese documental. Entrevistan a las calificadoras, ¿no? Fitch, Standard & Poor's, en México, por ejemplo, HRA Ratings, Soberum, vaya, hay distintas agencias calificadoras. Ellas lo que hacen es medir ese nivel de riesgo justo que empata en función a tu perfil de inversionista. Eso por la parte de la renta fija. Por la parte de la renta variable o de las acciones o de las fibras, también hay una curva donde hay distintos niveles de empresas que cotizan con acciones y algunos sectores que son más volátiles que otros. Un ejemplo de algún activo que no es tan volátil y lo pueden ver un poco con el comportamiento que ha tenido en los últimos años, inclusive en la pandemia, son las fibras inmobiliarias. Es un tipo de activo que no tiene esos bandazos como quizás sí puede tener alguna empresa de acciones. Y también eso juega para abajo y para arriba. Entonces, cuando venimos en estos ciclos de la economía, donde el consumo se puede disparar o no, cuando el trabajo está constante o no, las fibras inmobiliarias están prácticamente con un movimiento mucho más lateral si lo comparamos con las empresas de acciones. Y si hacemos un doble clic en las empresas de acciones, de nuevo, quizás alguna empresa que se dedique al autoservicio, como tenemos varias listadas en bolsa, si podemos ver su volatilidad, pues va en un rango, una formación de precios mucho más alineada, no de esos picos como otro tipo de empresas. De nuevo, como bien decía Luis, conocerse como inversionista y cuál es su tolerancia al riesgo es el primer paso antes de inclusive empezar a armar un portafolio de inversión. Y hablando de portafolio de inversión, ahora sí voy a la pregunta de Orlando, quien te pregunta, Luis, a grandes rasgos, ¿cómo diversificarías tu portafolio siendo inversionista retail en un horizonte de inversión a 10 años? Claro, antes de contestar la pregunta, quisiera abonar un poco respecto al riesgo. El riesgo es algo muy complicado de medir y muy complicado de entender. Y muchas veces el inversionista se queda con la desviación estándar que mencionaba Juan. Pero muchas veces la desviación estándar está lejos de ser una buena métrica de riesgo. Entonces, aguas con eso. Y les pongo un ejemplo. Si voltean a ver el tipo de cambio de México durante el 94, van a ver que su desviación estándar era muy similar a la de un Treasury de 28 días. Un Treasury de Estados Unidos de 28 días. ¿Y qué pasó a finales del 94? ¡Pum! Se depreció. Y se depreció de manera fuerte. Entonces, ahí la volatilidad no era un indicador importante, un indicador fiable del riesgo. Entonces, Juan también mencionaba en la calificadora. Ese es otro ejemplo de calificación crediticia en donde sí te puede dar una idea de los niveles de riesgo a los que estás entrando. Otra cosa, por ejemplo, la gente está muy acostumbrada a pensar que la renta fija no es riesgosa. No puedes perder dinero en renta fija o que la renta variable es mucho más riesgosa. Entonces, eso no necesariamente es cierto. En la renta fija sí puedes perder dinero y puedes ganar también mucho dinero. Puede ser tan volátil como el equity. Puede ser incluso hasta más volátil que la renta variable, sobre todo si estás hablando de renta fija de baja calificación crediticia. Entonces, hay que buscar, bueno, no hay que quedarnos con esos buckets o esas cubetas mentales de renta fija de seguridad, renta variable, cosas no seguras o volátiles, tipo de cambio de seguridad, bienes inmuebles de seguridad. Hay que amplificarlo. El mundo no es blanco y negro. El mundo, la realidad se desarrolla en esa gama de grises que hay entre el blanco y el negro y hay que saber identificar bien en dónde estamos parados. No es negro o blanco solamente. Entonces, bueno, eso es solo como una acotación respecto al riesgo. Respecto a la pregunta de Orlando, ¿cómo diversificas a 10 años? A ver, creo que ese tipo de preguntas, como en qué estás invirtiendo o qué acciones la que estás comprando, son preguntas muy personales y, a ver, no personales, o sea, mía, sino es una pregunta, es una pregunta que tienes que responder desde tus métricas y desde tu forma de ver y de tu relación con el dinero. Tienes que responder, en esencia, cinco parámetros. ¿En qué rendimiento quieres alcanzar? ¿Qué riesgo estás dispuesto a aceptar? ¿En qué moneda estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a...? ¿O en qué moneda sueñas, más bien? ¿Cuál le va a ser tu moneda de referencia? ¿En qué liquidez vas a querer tener? ¿Es decir, ese dinero lo vas a usar de repente para alguna emergencia o simplemente es dinero para el retiro? Entonces, esas son las preguntas que te tienes que estar respondiendo. Y cada persona va a ser distinta. Entonces, ¿cómo diversificas un portafolio a 10 años? Pues va a depender de para qué quieres ese dinero. ¿Piensas en dólares, piensas en euros, piensas en libras? ¿Qué riesgo estás dispuesto a aceptar? Oye, si de repente ves tu portafolio 10% abajo, ¿vas a salir a vender? ¿Te vas a asustar? ¿No te vas a asustar? ¿Vas a querer comprar más? Entonces, no es una respuesta con una pregunta. Lo que sí te diría es, a 10 años estaría pensando en instrumentos de largo plazo. Si no vas a tocar ese dinero a 10 años, pues probablemente por más atractivo que él sea el CETE hoy a 11.25, probablemente no tendría un solo CETE a 11.25. Probablemente estaría amarrándome unas tasas a 10 años, al 9.5, al 10%, unas tasas reales al 4.5%, que más la inflación esperada, pues te va a estar dando alrededor también del 10% con protección inflacionaria. Estar invirtiendo en renta variable, estar invirtiendo en fibras. Probablemente las tasas de corto plazo ni siquiera las hubiera volteado a ver en un horizonte de 10 años, ¿no? Entonces, recapitulando, es una pregunta que cada persona debe responder y que debe ser lo suficientemente sincero y honesto con él mismo para resolverla, ¿no? O sea, si es dinero que en serio no piensas tocar en 10 años, se invierte de una manera distinta a si es dinero que cuando se te cruce el coche de tus sueños te lo vas a comprar o no, pues eso ya es distinto, ¿no? Eso ya es otro horizonte de inversión, ¿no? Y la importancia de la liquidez, ¿no? Que platicas, Luis. Cuando se te aparezca el coche de tus sueños y tienes un activo que es líquido, pues lo puedes convertir y comprarte el coche de tus sueños, pero si tienes un portafolio que no necesariamente es líquido, que no hay mercado, pues seguramente el coche pasará frente a ti y no lo vas a poder comprar. También es importante revisar siempre la liquidez. Ahora, déjame regresar porque me parece una pregunta bien interesante, Luis, el tema de las tasas y de los momentos, los tiempos, y empato un poco con la parte del portafolio. Para cerrar tasas a largo plazo, ¿el momento idóneo sería antes de que Banco de México comience a recortar las tasas? Creo que el momento, acuérdense que los mercados no actúan con la noticia, sino con el rumor o con la expectativa, ¿no? Entonces, cuando Banxico empiece a recortar tasas ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque el mercado de largo plazo ya va a haber actuado a ese evento que ya sucedió. Entonces, si era un evento esperado, entonces, el mercado ya va a haber actuado. Si fue una sorpresa, es decir, si mañana Banxico llama a una reunión extraordinaria y resulta que baja la tasa en 1%, a ver, nadie está esperando ese escenario. Entonces, el mercado de largo plazo va a reaccionar y va a reaccionar de manera importante. Pero si Banxico, y así es como lo va a ser, porque es un banco muy prudente, si Banxico te va a ir señalando la baja de tasa y al final decide que va a ser en marzo, el mercado ya va a haber tenido una idea o ya va a haber metido esa información en los precios y cuando baje la tasa ya va a ser muy tarde. Entonces, el mejor momento para comprar es cuando la expectativa todavía no está completamente, digamos que completamente mostrada o reflejada en los precios. Entonces, te diría que hoy por hoy es un buen momento para entrar, porque hoy por hoy la expectativa de que Banxico baje tasas todavía no se ha consolidado. Es decir, algunos siguen pensando que va a ser en noviembre, algunos dicen que va a ser en diciembre, otros como nosotros pensamos que va a ser en marzo. Entonces, todavía no hay un consenso de mercado y eso hace y eso te abre ventanas para entrar y poder, si tienes una expectativa clara de cuándo va a ser, poder jugar esa expectativa. En nuestro caso es marzo. Hoy, no sé si se fijaron hoy, pero la subasta de CETES de 350 días salió en 11.57. Eso es algo que, que en cierta medida te está dando una idea de hacia dónde el mercado cree o ciertas zonas del mercado creen que va a Banxico, pero que va muy en contra de la idea, por ejemplo, de que va a empezar a bajar tasas en noviembre. No, entonces es un cambio de expectativas que hay que, hay que, hay que, hay que ir a empezar a, bueno, de entrada a fijarte y actuar sobre ese cambio de expectativas porque te dan momentos de entrada. Y ojo, y eso es algo que hacemos los que nos dedicamos a eso, no, un abogado, un maestro, un ingeniero, pues no va a estar enterándose en cómo salió el CETE a las 11.30 en la página de Banxico los martes, no, este, es por eso que los que nos dedicamos a eso, pues estamos todo el día buscando estas señales para, para ver cuándo entrar y cuándo, cuándo salir y cómo las expectativas van cambiando, ¿no? Y para los ingenieros, Luis, maestros y dentistas y todos los que no son financieros, Franklin Templeton, ¿cómo les puede ayudar? Cuéntanos, ¿cuál es el valor agregado? A ver, te platico un poquito de quién, de quién es Franklin. Franklin es un, es un asset manager global ¿qué me refiero a esto? Que solamente nos dedicamos a manejar dinero, es decir, no somos banco, no somos casa de bolsa, no somos, no damos créditos, no hacemos absolutamente nada más que manejar dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro negocio se alinea perfectamente con el negocio del inversionista, ¿no? Porque no buscamos empujar tal o cual producto, no buscamos colocar tal o cual crédito, no buscamos, no, si el, si el inversionista gana dinero, nosotros ganamos dinero, a través de las comisiones que cobramos por el manejo de el dinero. Nosotros no colocamos papeles, nosotros no hacemos nada de lo que hace una banca tradicional, solo nos dedicamos a manejar dinero. Somos, pues prácticamente, incluso, me atrevería a decir, en el mercado mexicano, el único manejador de inversiones puro que hay, no hay nada detrás de nosotros más que manejo de dinero. ¿Qué es lo que hace Franklin? Franklin tiene distintas capacidades. Primero, fondos, fondos públicos, es decir, dentro de el equipo de inversión local, lo que hace es genera varios fondos públicos, generalmente son lo que le llamamos building blocks, ¿no? O categorías de inversión, por ejemplo, tenemos un fondo de liquidez, que es el FT LIGU, que por cierto ha ganado durante cinco años consecutivos como el mejor fondo de corto plazo en el mercado mexicano por Morningstar. Entonces, si quieres tener exposición a liquidez, ese es el fondo que tienes que comprar. Si quieres tener exposición a renta fija nominal, entonces tenemos otro que se llama el FT bono. Si tenemos, si quieres tener exposición a renta fija de tasa real, es decir, con un componente de seguro contra la inflación, entonces tienes el FT real, ¿no? Que también se dedica solamente a eso. Si quieres, y estos ya se manejan desde afuera, por ejemplo, si quieres tener exposición a renta variable de Estados Unidos, tenemos un fondo aquí que se maneja desde afuera. La verdad es que parte del encanto de Franklin es que tenemos oficinas locales en todo el mundo. Entonces, ¿qué voy a saber yo del mercado norteamericano? ¿Qué voy a saber yo del mercado europeo? Mejor que un equipo que se siente en Europa, que conoce su mercado, maneje un portafolio. Entonces, tenemos, por ejemplo, un fondo que es el FT euro, que lo que hace es maneja o te da exposición a acciones europeas y lo manejan desde allá. Está disponible aquí en México para el inversionista mexicano, pero el manejo lo hacen desde allá. Es decir, no es un mexicano intentando dilucidar el mercado europeo, es un europeo que conoce su mercado invirtiendo en su mercado. Entonces, esa es la forma en la que ayudamos al inversionista local. Le proveemos de productos, le proveemos de building blocks para que puedan invertir y diversificar sus inversiones. Y eso lo hacemos, o sea, como persona física no pueden abrir un contrato en Franklin Templeton porque generalmente atendemos solamente a distribuidoras, pero prácticamente todas las distribuidoras del mercado tienen contrato con nosotros. Entonces, ustedes van a donde sea que tengan sus inversiones, seguramente tienen alguno de los productos de Franklin Templeton y pueden comprarlo. Y si no, pueden pedirle a su distribuidora que lo liste, que si es un producto al que ustedes quieran tener acceso. Perfecto. Muy bien. Te agradezco mucho las respuestas, Luis, la explicación, la clase. Y si te parece bien, ahora vamos a estar conversando con Bolsar. vamos a la parte de la... De la trivia. Entonces, ahí seguramente en su pantalla ya están viendo las propias características de la trivia. Ahora, bueno, QRs, Luis, ¿quieres platicar un poco o invitar a las personas que nos están acompañando acerca de estos QRs? Claro, si quieren conocer más acerca de Franklin, la oferta que tiene, ya sea fondos de inversión, ETFs, educación financiera, tenemos un área en Franklin Templeton, específicamente a dar clases o temas sobre educación financiera sin producto, ¿no? Es decir, ahí no les van a intentar vender absolutamente nada más que conocimiento, ¿no? Y esto es la idea que tiene Franklin de entre más cultura financiera haya, más penetración en el mercado va a haber y personas tomando mejores decisiones. Tenemos webinars mensuales, tenemos webinars mensuales que generalmente son de coyuntura y luego tenemos algunos otros webinars que son de otros temas relacionados al mundo de inversiones, pero bueno, ahí están los QRs, si no los alcanzaron a ver, pues en realidad la página es muy sencilla, Franklin Templeton punto com punto MX, todos esos recursos están en nuestra página de internet. Perfecto, Luis. Ahora sí, aprovechamos para platicarles y también pueden ir reservando nuestros próximos eventos. El siguiente evento que tendremos es el martes 12 de septiembre a las 4 de la tarde ya está confirmada una emisora de acciones y una fibra inmobiliaria. Cuervo y también nos acompañará Fibra Educa que es la única fibra inmobiliaria enfocado a inmuebles destinados a la educación. Y también para que lo vayan reservando y aprovechando el martes 26 de septiembre también a las 4 de la tarde nos acompañará Actimber para platicarnos acerca del reto Actimber y el supermercado de los fondos. Ahora, listo, pues los invitamos a que puedan escanear este código QR. En el código QR van a tener acceso directamente a las preguntas que vamos a estar que ya están ahí listas para que nos puedan contestar. Contestando esas preguntas las primeras tres personas que contesten tendrán acceso al kit que les platicábamos directamente por parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto un poco también como para premiar que nos estén acompañando en este evento. Bueno, pues sin más, te agradezco de igual manera, Luis, por la clase, por la plática, por la apertura. Platicamos, yo creo, un bloque de inflación, de tasas de interés, de tipo de cambio, un poco de Bolsa, un poco de evaluaciones y te agradezco que lo hayas hecho con una manera bastante sencilla, directa y clara porque justo lo que estamos buscando en este tipo de eventos de Conversando con Bolsa. Muchas gracias, Luis. No, mil gracias a ti, Juan. Mil gracias a la Bolsa por permitirme estar aquí con ustedes y pues encantado de regresar y pues mil gracias a los que asistieron también. Te vamos a invitar de nuevo, Luis. Cuenta con eso. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.